En vivo se encuentra ahora Jimena Villarreal que nos va a hablar de este y otras noticias y también Andrea Olaya. Pero iniciamos entonces con Jimena Villarreal porque continúa precisamente la emergencia en el municipio de Rosas Cauca luego de esto que veíamos, el deslizamiento de tierra que destruyó más de 60 casas, que tiene gente represada precisamente en medio de esta situación que ha colapsado la vía Panamericana porque continúa totalmente cerrada y la inestabilidad del terreno impedió de adelantar la labor y la reapertura. Jimena, novedades en lo que está pasando. Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, efectivamente continúa la emergencia en el municipio de Rosas, esto en el departamento del Cauca, teniendo en cuenta el derrumbe que se registró en la madrugada del día de ayer. Pues las autoridades confirman que se encuentran trabajando, razón por la cual tuvieron que ser evacuadas cerca de 300 familias de esta zona y adicionalmente ya se tiene un saldo parcial de más de 700 que han resultado afectadas por cuenta de esta emergencia. Pues desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de su director Javier Pava, confirmaron que van a hacer presencia en este sector justamente para verificar la situación en esta zona y poder solventar la emergencia que allí se registró. Esto a través de un puesto de mando unificado con el cual también se pretende revisar el estado de la vía Panamericana que en este momento se encuentra cerrada. Pues con la entidad y en coordinación también con el INVIAS lo que se busca es una vía alterna justamente para evitar afectaciones más grandes. Nosotros en el siguiente informe les ampliamos más detalles. Más de 300 familias evacuadas y 64 casas afectadas es el saldo parcial que deja la avalancha en el municipio de Rosas, Cauca, ocurrido en la madrugada del lunes 9 de enero. A través de un helicóptero de la Fuerza Aérea fueron evacuados los ciudadanos quienes quedaron atrapados por el derrumbe. Estamos aquí, estamos trabajando para poder sacarlos de allí. Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregaron un balance tras la emergencia. Es un problema que viene de tiempo atrás, un desviamento que se ha venido activando. Estamos revisando si tiene que ver con el tema de la falla geológica que han hecho referencia a las romerales. Por eso hemos pedido al servicio geológico que haga una revisión sobre el neotectonismo. Producto de este derrumbe se encuentra cerrada la vía panamericana y por cuenta de la inestabilidad del terreno no se ha logrado avanzar en las actividades que permitan habilitar el paso. Por situaciones climáticas no hemos podido acercarnos a la zona. Además, el señor gobernador del departamento del Cauca está en todo momento desplazándose a la zona para atender la emergencia desde el municipio de Alonso. Las autoridades adelantaron un consejo de seguridad donde se anunciaron las medidas para atender la emergencia y a las personas damnificadas. Tenemos un personal de Ponanzar que va a estar pendiente de todas las actividades de evacuación y de atención a las personas que fueron afectadas en este vehículo. Asimismo, venimos trabajando con la gobernación, con la alcaldía para mitigar todos los efectos. Como siempre, estamos muy comprometidos con toda la actividad que se viene desarrollando aquí en el Cauca. El desastre obedecería a una falla geológica y entre tanto se espera que las condiciones mejoren para iniciar los trabajos en la vía con ayuda de la maquinaria amarilla. La situación de lo que viene pasando a esta hora es que continúa la emergencia en el Cauca. La escuchamos, Jimena. Jimena, la escuchamos. Por ahora, una de las hipótesis que se maneja es que esta falla fue producto, justamente esta emergencia fue producto de una falla geológica. Pues por el momento las autoridades y desde gestión del riesgo están revisando si ya había una alerta justamente previa teniendo en cuenta la emergencia registrada producto de las fuertes lluvias. Johanna y televidentes, por ahora es la información que registro. Continúe con más en estudio. Jimena Villarreal, Cable Noticias.